Refuego Norteño El concepto Refuego Norteño nace de la necesidad de explorar nuevas formas de expresar la música norteña y es caracterizado por su imagen fresca, desempeño escénico y excelente calidad musical. Será y será el amor que por primera vez llegó, cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió. Refuego Norteño está conformado por cinco elementos. Luis Germán Cruz en la batería, Ramsés Valdés en el acordeón, Jacobo Rodríguez en el bajo sexto, Álvaro Cruz en el bajo y segunda voz y David Silva en la voz principal. Los cinco integrantes cuentan ya con varios años de experiencia en la música, lo cual les permite aprovechar el talento de cada uno de ellos, logrando crear temas inéditos y originales. Son originarios de la ciudad de Hermosillo, Sonora y se creó hace aproximadamente cinco años por la inquietud de crear un estilo de música norteña original. Su primera producción discográfica se titula Enciende la Mecha, con temas escritos y producidos por el refuego norteño. De este disco se desprende su primer sencillo para promoción titulado Enciende la Mecha, junto con su respectivo videoclip, el cual fue muy bien aceptado y transmitido, con muy buena rotación en diferentes cadenas de televisión, así como en el canal de cable Videorola. Esta producción le dio al grupo la oportunidad de participar en diferentes programas de radio y televisión, así como abrir varias presentaciones de grupos importantes en México y Estados Unidos. Refuego norteño Inicia su carrera artística ya en forma en Estados Unidos, compartiendo escenarios al lado de grupos como Intocable, El Regodo, Tigres del Norte, Joan Sebastián, Ramón Ayala, Temerarios, entre otros. En diferentes ciudades de la Unión Americana, como San Diego, Los Ángeles, San Francisco, Phoenix, Las Vegas, Denver, entre otros. Su segunda producción discográfica se titula ¿Cómo te extraño? Con temas compuestos y producidos por Refuego norteño. De esta producción se desprenden dos sencillos, ¿Cómo te extraño? y La Morenita, los cuales les abrió muchas puertas en las radios de Estados Unidos y permitieron empezar a abrir mercado en México, en ciudades como Tijuana, Mexicali, Mazatlán, Hermosillo y Guadalajara. Participaron en varias tiras con Germán Lizárraga y a su vez fueron invitados al homenaje luctuoso de Don Cruz Lizárraga en el pueblo de El Recodo, Sinaloa, en el cual se les entregó un reconocimiento por su participación. El Refuego norteño goza del cariño y aceptación de su público, que se han venido ganando a través de estos años y están estrenando lo que será su nueva producción discográfica de forma independiente, para de esta manera darle oportunidad a nuevas compañías disqueras y de representación. Esta producción se titula Corazón Bueno En esta producción se refleja el trabajo y el esfuerzo que han venido realizando, así como la experiencia que han obtenido a lo largo de estos años. Refuego norteño ¡Suscríbete al canal!